Iniciamos con las noticias en el gobierno productivo de Norte de Santander, bienvenidos, esos son los titulares. Gobierno Departamental pone en marcha plan de contingencia para el regreso de estudiantes venezolanos a planteles escolares ante cierre de frontera. Secretaría de Cultura lanza proyectos que buscan resaltar el patrimonio histórico de Cúcuta. IFINORTE realizará primera travesía ciclística pedaleando por un norte. Asamblea aprobó proyectos de ordenanza que permite al Contralor modificar su presupuesto y a IFINORTE la creación de nuevas empresas de energías limpias. Iniciamos. El gobierno departamental puso en marcha un plan de contingencia para el reingreso de menores que residen en las vecinas poblaciones de Ureña y San Antonio respectivamente a los planteles escolares, esto teniendo en cuenta las disposiciones emanadas por los gobiernos de Colombia y Venezuela de cerrar temporalmente los pasos fronterizos. Son más de 4.000 estudiantes provenientes de Venezuela que reciben clase en los municipios del área metropolitana, los cuales se han visto afectados debido al cierre temporal de la frontera y solo el 1% ha llegado para favorecerse del servicio. Estamos nosotros en este momento mirando qué acciones se pueden tomar o qué de alguna manera podemos ayudar para que se normalice la situación, pero eso depende completamente del gobierno nacional y por supuesto del gobierno de Venezuela. Queremos que eso se normalice y que los estudiantes puedan llegar a las instituciones educativas. Vuelvo y repito, la ausencia de estos niños de Venezuela que están estudiando a Belia del Rosario es notorio. Algunos de los menores han optado por hacer uso de los pasos ilegales para retornar a sus clases, lo que preocupa aún más a las autoridades por la integridad de los alumnos. Hay un porcentaje que están llegando a los colegios y a las escuelas de los municipios y de aquí de Cúcuta, pero no se sabe cuántos están pasando por trochas o cuántos, pero eso es lo que queremos evitar, que estas confrontaciones que se están dando en la parte venezolana, pasar irregularmente a estudiar, pues eso afecta y principalmente a la niñez, entonces hay que buscar la manera de que no se vean perjudicados principalmente los niños. De continuar los bloqueos en los pasos fronterizos, la gobernación buscará acciones para un corredor humanitario que permita a los estudiantes realizar su tránsito normal. Y en otros temas, la Gobernación del Norte de Santander lidera el proyecto denominado Ruta Cultura en Cúcuta, que busca resaltar el patrimonio histórico de la capital norte santandereana. Bueno, es un compromiso del señor gobernador articular de que todo el centro histórico de la ciudad de Cúcuta, estamos hablando de la Biblioteca Pública, Julio Pérez Ferrero, la Quinta Teresa, la Torre del Reloj, la Gobernación del Norte de Santander y el Parque Colón, incluyendo el sector de Cristo Rey, sea el corredor turístico y cultural de los nortes santandereanos. Proyecto que busca a través de un convenio entre la Gobernación desde la Secretaría de Cultura y la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, articular la ruta cultural que inicialmente se dará en Cúcuta para luego poder expanderse a otros municipios. Y esperamos que lo más pronto posible tener los estudios y que se determinen por parte de la Administración Departamental y la Administración Municipal lo concerniente a poder lograr este espacio cultural y patrimonial y tener identificado cada uno del patrimonio con lo que cuenta el Centro Histórico de la Ciudad de Cúcuta. El Circuito Cultural tiene como objetivo fomentar el conocimiento e interés por el patrimonio histórico-cultural que tiene Norte de Santander. Cambiemos de tema porque la Gobernación y el Instituto Financiero de Norte de Santander realizarán este próximo 24 de marzo la primera travesía denominada Pedaleando por un Norte Productivo que partirá del municipio de Los Patios. Se espera la participación de por lo menos 800 ciclistas quienes saldrán desde el municipio de Los Patios y se desplazarán hasta el sector del Diamante para retornar posteriormente hasta la vereda de San Pedro de la capital norte santandereana. El Norte Santander, pero igualmente es la primera actividad de esta índole que tiene un carácter social. Como le digo, vamos a atender la población de San Pedro por regimiento de Cúcuta, los vamos a visitar y vamos a llegar de pronto con estas actividades donde nunca han llegado otras actividades. El gerente de IFINorte precisó que este evento contará con la vinculación de la empresa privada y de la Policía Nacional. Vamos a hacer una travesía el domingo 24 de marzo, partiendo desde La Garita a las 6 de la mañana. Nos internamos por el río Pamplonita, prácticamente vamos a andar en un terreno destapado por las orillas del río Pamplonita por lo que era antes la travesía o por donde era el tránsito de nuestro tren hace mucho tiempo. De ahí vamos a llegar al Diamante, vamos a subir hasta la finca La Selva y de ahí nos vamos a desprender hasta el corregimiento de San Pedro, municipio de Cúcuta. De verdad que hemos venido trabajando bastante fuerte durante más o menos un mes, en cabeza de mi coronel George Quintero, que tuvo la iniciativa de realizar esta primera travesía en homenaje a la Policía Nacional. Y agradecer al señor gobernador, al doctor Amarito, que siempre no le han fallado al ciclismo. Y pues nosotros de parte de las tiendas y como organizadores de otros eventos, pues tenemos toda la disponibilidad para que este evento salga de la mejor manera posible. Para la Gobernación de Norte de Santander e IFINORTE, la finalidad de este tipo de eventos es de fomentar el turismo y el deporte en las comunidades de bajos recursos a donde se llegue con estas travesías. Dos proyectos fueron aprobados por la Asamblea de Norte de Santander. El primero de ellos, Facultades al Contralor para realizar ajustes al presupuesto de la entidad. Y el segundo, que permite la creación de una nueva empresa que genere energías limpias para el departamento. Los integrantes de la Corporación Departamental indicaron que estas iniciativas le permitirán avanzar al departamento en materia económica y empresarial, gracias a las facultades entregadas al órgano de control y a la creación de nuevas compañías que tendrán la posibilidad de hacer uso de energías alternativas. Estamos abriendo la posibilidad para que algunas empresas inversionistas puedan llegar al departamento. Esta ordenanza ya había sido aprobada en el año 2018, pero estamos abriendo la posibilidad de que puedan haber varios oferentes y varias empresas puedan llegar al departamento a generar empleo, a generar desarrollo, a generar inversión. La segunda es por iniciativa de la Contraloría Departamental, donde se está solicitando a la Asamblea del Departamento la posibilidad y la facultad del señor Contralor para que tenga el manejo fiscal y presupuestal, pueda hacer créditos, contracréditos y todo lo que le permita tener un mejor manejo de los recursos de la Contraloría. En el próximo encuentro de la Confederación de Diputados de Colombia, también se expondrán los desmontes de los subsidios a los servicios públicos y al combustible en algunos departamentos del país, buscando que el Gobierno Nacional fije su mirada sobre las regiones fronterizas que son las más afectadas. Esperamos que la Confederación de Diputados de Colombia, que nos reunimos la próxima semana, le hagamos un pronunciamiento al Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Interior, que constantemente tenemos comunicación, para decirle, bueno, qué está pensando el Gobierno del tema de los hidrocarburos en las zonas de frontera. La Administración Departamental espera una respuesta por parte del Ministerio de Hacienda con respecto a estos temas, que tanto afectan el bolsillo de los nortes santandereanos. Son 10 años de arduo trabajo para brindar una mejor calidad de vida a nuestros niños, niñas y adolescentes. 10 años de amor por estas jornadas en las que se han valorado a 2.680 menores de todo el departamento, viendo la transformación positiva en nuestros menores. Ha sido un trabajo conjunto con la Fundación Gilel de Children y el Hospital Universitario Erasmo Meos, en las que se ha podido redibujar más de 600 sonrisas de menores con labio paladar hendido. Cumplimos una década de impulsar esta campaña para servir con amor a todos aquellos que lo necesitan. La Gobernación de Norte de Santander y la Fundación Gilel de Children han operado a más de 600 niños, niñas y adolescentes. Para nosotros la mayor recompensa seguirá siendo verlos sonreír. Y usted, padre de familia, recuerde que si tiene un niño con alguna de esas malformaciones puede acercarse hasta el próximo 15 de marzo en la oficina de la gestora social de su municipio para inscribirlo completamente gratis. No pierda esa oportunidad. De esa manera concluimos un Norte Productivo para Todos, el programa institucional de Norte de Santander. Recuerde que en pantalla están las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y el portal web para que interactúe con nosotros y la oficina de prensa. Nos vemos mañana con más noticias. Hasta entonces. Hasta entonces.